Me siento bien para la verga loco un calodón todo el día llovió tres días llovió para hacer un calodón me da cuenta que estoy en un horno de ladrillos en una horna de ladrillera ve dile ya a los tacos copaques una tripita ahí para chanito porque está haciendo un calodón van a hacer dos tacos y dos tacos dorados que le pongan una tripita a chanito si no le vamos a hacer una bomba para que huelen lo que querían van a volar las tripas y la panza y el buchi y todo mira el tonto lechita para el muñeco ay coche como dices que rico jalate mi hijo porque nos andamos violando y? y no te quiero pero jajaja no entro nada jalate rey jalate rey porque ahorita no vamos a parar de lavar tanto carro viejo ay 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 la mañana ay 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 eh wey ya no ya investigue la moto wey 7000 bolas wey ah mi cara wey esa madre que tiene o wey que tiene? no puede ser mi nueva usadona wey una hectólica pero que 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 tiene esa madre? tiene odo o que? tan caras wey todas las cosas tan caras wey hombre a la verga esta bien caro wey cuanto tienes ahorrado? cuanto tienes ahorrado? y un 5 jajaja ando como el otro jajaja a ver a ver a ver a ver a ver bueno mi gente le quiero compartir eh pues una una labor social que a todos se nos puede atorar la carreta en cierto punto a mi compa viembros yo soy seguidor de ustedes mind so code edo este he visto que usted ha ayudado a ciertas personas y me dio la confianza de llegar aquí con usted es una receta que son dos medicamentos uno es de 440 uno de 437 y el otro es de 190 yo le voy a ayudar con algo en esta receta y la gente que quiera ser solidaria con mi compa la gente que quiera ayudar hay la gente que te guste ayudar ahí se contacta con él, ahí está su número y pues si le gustan hacer algún donativo algún apoyo o con algún medicamento que le ocupe la gente que del ámbito del grupo exactamente ahí para que apoyen a mi compa yo le voy a ir con la receta de mi compa y que bueno que se arrimó para acá me da gusto como he visto yo yo tenía de ayer queriendo venir pero pues no lo encontraba y pues yo trabajo y pues no es una cosa es otra y pues aquí estamos tocando fuerte en usted exactamente es que ayuda a más gente yo también vengo a pedirle apoyo exactamente eso es lo que se puede y bueno pues la gente que quiera apoyar ahí mi compa ahí estamos ya sabes de la mañana que rienda ánimo oye chavo pon de bala con una boda o que a una fiesta que anda muy placoso no está pelada con el chabumba chano no está pelada se dejó venir el agua no nos quiere dejar trabajar el agua chano no nos quiere dejar trabajar su chavaceo nada malo usted ya se va a quitar el agua se va a llenar de carros si espantale agua chano así dale la nube así recio pero con las dos manos con las dos manos si si pero con las dos dile a tu chino como tú y chano 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 vaya todas todas que le vaya todas las nubes para allá más para allá vaya para el río va a llover más va a llover más va a llover más chanito la está corriendo va a llover más jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj eso es lo que te digo wey, yo vi en la noticia que estaban pronosticando yuyas tenias calor hasta que se nos hizo el baño yo tengo como 3 semanas que no se nos baño yo tengo 2 el celular wey siéntelo, siéntelo está adentro está adentro chano, pero échate jabón wey en la cabeza échate jabón wey para que te quite los piojos vamos cállate machín, cállate machín wey yo no consigo, yo no consigo échale agua nini, échale agua nini yo no tengo agua nini la cabeza cortito, esa como la regadera chano, agárrate bien eso ya lo he hecho, eso es de verde es de verde bueno si, quedé lavado quedé lavado ya no voy a ir cuantos van a sobrar jajaja le falta el aspirado nini el aspirado el aspirado el aspirado hay que aprovechar el agua hay que tomar la onda jajaja hijo de la chingada pirata hay que aprovechar el agua raza giovanni feli es verde este hombre está peleando pepino lo voy a meter por el fin un saludo para el violador del gerente que lo voy a meter pepino si le quebrará no creo yo pero él no usa droga como va en el centro y yo no uso droga ven a los locos ven a los locos viste el caliente le damos pano ahorita te llevamos para el centro el caliente el caliente le habla la voladora Hugo, vete más la pincha voladora la volada padrino, échalo para arriba pero no usa droga el chavo la poncha va a fin se lo volaba a balazo la vela en la casa se está comiendo pepino págalo primero no te lo comas ya se devoró el pepinón no te dejó nada hecho no me dejó nada veo veo no te dejó nada no te dejó nada mamá no te dejó nada una chan goleona una chan goleona y lo jueves traigo una 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 pinche locochona y el martes ya te tiene harto el no pensas que tú eres el único loco pensé que estaba la china aquí es una calia en el culo porque no se lo dices a él porque me pega así de huevo tenga la verga para decírselo enfrente yo no tengo una y me preguntó si tenía novia amigos yo lo quiero ayudar tengo otra como dijo amblo o peña nieto y qué hubieran hecho ustedes no está fácil está bien peluca no está hueñal venimos aquí con mi amigo de la antena que siempre me manda ayudando es mi vecino ahora que me sacaron los dientes que todos no saben que estuve yo sin hacer videos ni nada fue porque tenía malos mis dientes me estuve ayudando es una buena persona aquí de Culiacán les mando un saludo para todos les recomiendo a los mariscos de la antena tiene auto lavado pues vienen con sus coches es mi vecino de aquí de la colonia estamos exactamente en la calle Francisco Márquez a una cuadra del Abregón y a una cuadra de los universitarios allí hay mariscos de la antena para que todos se descuelguen y vengan aquí van a ser bien atendidos de los mejores mariscos de la mejor calidad mariscos de la antena acuérdense ya estamos a la orden y para el desorden que rollo demonio como estas? todo fine al tirante ya casi caminas viejos en la pinche heladera ya estamos a la orden y los cuetes? todo fine no hay pólvora me falta para pólvora la verdad para mis seguidores que ayer me fueron a apoyar pagué lo de mis muelas que me están reparando ahí mi amigo me apoyó ahí comprarme unos chicles y unos cigarros porque ya no podía salir a trabajar sin dulce se me mojaron con la lluvia y él me ayudó mariscos de la antena me echó la mano ahorita vamos a salir otra vez a trabajar con un poco de dificultad pero ahí vamos otra vez echándole gana viejo hay que chambear si ahorita me está calentando mi comida ahorita tengo que comer primero ya estamos comiendo primero y ya después de comer ya vamos a salir a trabajar otra vez a las 6 de la tarde no hubo pólvora acá estamos a la orden es todo está chanito de Culacán lavando coches para todos los que quieran venir famoso chanito de Culacán acá está lavando carro tenemos autolavado y tenemos el servicio del restaurante ahora nos ponen la antena Ignacio Allende estamos a la orden ánimo carnal si tú me hubieras dicho siempre la verdad y hubieras contestado lo que te pedí si hubieras amado cuando te amé si no supiste amar ahora te puedes marchar si no supiste amar ahora te puedes marchar como dice como dice ah no mal sin gorro le dicen el compa chano me la regaló un amigo que tengo bien machín bien buena onda mi compa demonio que se pone en la isla de Musalá mi compa ay no mal ahorita no hay polva sin otro un pinche cuatón para arriba la verdad vamos a ver ¡Suscríbete!